hola y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los blues cheats del IBEX35 soy Diego Gutiérrez Pérez y esta semana nuestros blues cheats se han decantado por el tono mixto sé que hay una horquilla importante entre el valor que más ha subido nuestro blues cheats y el que menos estaremos hablando entre Santander y BBVA pero como veremos luego en gráficos diarios vamos a observar que realmente se están produciendo esta semana movimientos de consolidación muy 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 fácil de detectar sobre todo en valores como Iberdrola, Inditex y Telefónica pero antes de entrar de lleno me vas a permitir dos o tres minutillos de publicidad como bien sabéis y ya comenté la semana pasada el día 4 de diciembre se cumplen cinco años desde que comencé con mi canal de youtube con motivo esto voy a empezar a publicar una serie de informes que se publicarán todos los lunes a partir de ese 4 de diciembre que están orientados hacia la renta variable renta variable en concreto europea europea españa entra dentro de europa que he recibido muchas cartas preguntándome sobre valores españoles y entraría si entra españa españa forma parte de europa que yo sepa no por tanto cuando hablo de europa en incluyo a españa no y valores norteamericanos esa va a ser la idea inicial posiblemente luego más adelante iremos viendo cómo vamos a acaparar otra serie de mercados y posiblemente vamos a ampliar nuestra oferta de de bolsa de renta variable de otros países y quizás de otro continente no pero de momento vamos a centrarnos sobre todo de lleno en europa y como he dicho en digamos que un grupo selecto de lo mejor de lo mejor que hay en eeuu para que veáis un poco cómo sería bueno voy a mostrar un poquito realmente quiero hacer esta próxima semana un vídeo precisamente donde voy a explicar este este informe que voy a ir publicando los lunes bueno pues esta sería de esta semana se publicó el 20 como es el lunes siempre todos los lunes pues voy a ir publicando en un trabajo en el que ya llevo inmerso desde febrero de este año realmente ese 2016 acordaréis los más viejos de del grupo de mi espartano pues me pedíais de realmente que diera este paso no porque ya anteriormente yo ya había tenido precisamente un servicio no un servicio pero era más bien un servicio de señales más orientado al corto plazo y pero bueno estuvo durante dos años y el 2014 de diciembre precisamente en diciembre pues se decidía puede ser por motivo de como ya sabéis de de mi enfermedad pues decidía pues centrarme pues en combatirla y dejar a un lado por el mundo de inversión y precisamente pues más ley de totalmente a los mercados bueno realmente pues algunos me pedís que volviera y no y claro verdad que 2016 estuve deshojando la margarita margarita y no me encantaba la verdad que decía bueno ahora cuando llegue el verano allá por ese 2016 me voy voy a echar un paso adelante no ahora vamos a esperar septiembre no vamos a esperar ahora a diciembre no y ya con la conmemoración de los cuatro años voy adelante no y bueno pues ha sido alargando no todo el 2016 incluso parte 2017 aunque ya preferí no no hablar sobre el tema y bueno pues ya me dije bueno diego te tienes que poner las pilas y vamos a sacarlo y que mejor que bueno pues en principio pues la idea mía era de ave larga incluso al 2018 pero me dije no no puede pasar no evidentemente hay gente que esté interesa y fantástico no entonces bueno pues como vemos sería rentable y tendríamos índice toda una serie de índices que sí que vamos a pulgar el continente americano europa y asia bueno hay diferentes apartados por ejemplo unos primeros que podemos encontrar pues serían estrategias cerradas veis que por ejemplo esta imagen no ya sabéis a los que más me seguís que soy una persona de la fórmula 1 no y entonces bueno pues esa estrategia cerrada vemos aquí el banderazo final de carrera pues vamos a tener pues el apartado de estrategias que se vayan vayan alcanzando bien su objetivo o bien salte su esto lo o bien su esto profe una de las tres alternativas no en este caso bueno pues esta semana pasada pues el valor que alcanzaba su objetivo pues ser antes en club que bueno pues fijaros es un valor del das un valor alemán y fijaros es una estrategia bajista jaja que muchos me habéis preguntado y bueno esto como operar como operar corto como si no es que parece muy difícil bueno pues aquí una estrategia bajista movimiento lateral en el que estuvo inmerso ruptura hubo confirmación aplicando un filtro y evidentemente recomendando pues esa buena posibilidad de abrir posiciones cortas y alcanzando su objetivo teórico no la verdad que muy bien bastante interesante no esta semana por ejemplo uno de los que han alcanzado su objetivo pues por ejemplo ha sido el dólar trick vamos a ver que mirar aquí tenemos estrategia en marcha veis eso siempre esa imagen indicando que estamos hablando de operaciones que ya están en funcionamiento y aquí es donde estaría dólar trick esta semana como he dicho pues ha llegado a su objetivo y evidentemente el próximo número que será 24 26 el 27 de noviembre pues aparecerá en el apartado de estrategia cerrada y el dólar trick que vamos a ver a continuación aquí lo tenemos entre la estrategia que estaba en marcha de hablar te increíble no ha sido impresionante porque fijaros como explico cada semana pues yo voy comentando nuestra estrategia vamos haciendo un seguimiento no interesante y bueno llevaba fijaros 12 semanas con cierre semanal ascendente increíble fijar el movimiento alcista este era un movimiento alcista increíble yo estaba alucinando pero cuando las cosas suben que que va a ser te vas a poner a temblar y fijaros que tenía una tendencia bajista a este es el gráfico en un gráfico diario y veis la ruptura no perdón semanal perdón y tenía aquí una tendencia bajista se topó con una zona importante de soporte y se vino arriba y 12 semanas consecutivas ascendiendo la semana pasada se frenaba y esta semana pues el martes alcanzaba su objetivo que era como veis aquí el precio objetivo que tenía los 100 dólares y lo alcanzó el martes que precisamente el martes presentaba resultados y era una de la de la grandes compañía que el engaño estaban pendientes pendiente de ello como estáis viendo hemos visto como la semana pasada se alcanzaba un objetivo que era de das esta semana ha sido dolar trick que es un valor del nasdaq y quedó pendiente de un valor del mercado continuo que no he podido ver el mercado continuo español o lógicamente que no he podido ver el final como ha cerrado porque estaba muy cerquita también de alcanzar su objetivo pero no sé si de todo modo si no alcanzaba esta semana con un poquito de ritmo podría alcanzarlo la semana próxima pero bueno estaba muy cerquita y que estaba muy interesante ver cómo cerraba hoy viernes pero bueno desde luego esta semana entre la estrategia que tenemos está dólar trick otra de la estrategia y es y eso sí que lo estáis viendo incluso en el vídeo de los principales índices bursátiles estandampur estandampur está muy cerquita del objetivo está propuesto y es uno de los valores que aparece en este boletín no así que bueno aquí lo dejamos os digo voy a hacer un pequeño vídeo pero todos aquellos que tenéis queréis informaros sobre este servicio de este informe semanal de renta variable índice pues lo único que tenéis que hacer es escribir a diemartraining a roba outlook punto es bueno pues yo mando la información de dicho servicio desde luego pues de la verdad que tras el vídeo que lo comenté de los luchas de semana pasada pues ha sido bastante para mí me ha llenado bastante de orgullo ver tanta gente preguntándonos con lo cual pues muchísimas gracias a todos los que habéis preguntado y sobre todo muchísimas gracias a todos aquellos que habéis decidido pues suscribiros no la verdad que me ha dejado un poco perplejo porque claro esto hasta el 4 de diciembre no estaba en marcha y ya pues evidentemente había gente que que ni la prensa no directamente ya había gente que se suscribía vamos no no han perdido el tiempo no me ha dejado un poco pues conmocionado y conmocionado pero de satisfacción de alegría así que muchísimas gracias a todos tanto que habéis preguntado como he dicho habéis querido información como aquellos que habéis decidido pues dar un pasito entonces a partir del 4 de diciembre pues empezamos ahora sí vamos a ver ya el santander santander bueno lo tenemos aquí en gráfico semanal movimiento lateral a cerrar en esos 5 56 ha subido un 1 39 por ciento esta semana se ha movido un rango semanal entre los 5 45 5 62 mantiene una apreciación en este año de un 18 21 por ciento 18 con 21 por ciento es apreciado el banco santander y eso le añade ser dividiendo ya es que alucinan no eso para que luego digan que invertir en los bancos pues no nos interesa no bueno pues hay que hay que aprovechar si como yo digo está al menos tiene un techo un techo en lateral cuando vayamos y veamos el gráfico de telefónica dice madre mía ojalá ojalá yo estuviera si estoy dentro ojalá se estuviera moviendo un lateral como ocurre con el banco santander y como veremos también en el bbva o incluso iberdrola pero bueno aquí lo tenemos en ese rango lateral que se comprende entre los 5 40 zona de soporte y 5 96 o 6 euros ya para concretar un número exacto que sería a nivel de resistencia no aquí evidentemente yo mientras no caiga los 5 35 en cierre semanal no podría dar por roto ese muy bien ese lateral y me gustaría sobre todo ver el tipo de el tipo de ruptura que si siempre también es muy importante ya que te puede indicar muchísimo si puede ser fiable o no a veces hay que tener un poco cuidadito precisamente también en ese informe pues hay valores que tenemos en el radar no hay valores que en el radar y algunos pues evidentemente pues a lo mejor han dado una pequeña señal para bien posicionarse el largo bien posicionarse corto pero como no lo he tenido claro pues evidentemente lo sigo manteniendo dentro de esa estrategia que está en la espera de que realmente de una señal más potente no no se puede entrar largo corto a la primera de cambio y que porque ya sabéis que siempre nos basamos en probabilidades y hay que intentar que las probabilidades de cuanto mejor sea a nuestro favor fantástico pero si entramos a la primera de cambio pues a lo mejor las probabilidades no son tan altas como si esperáramos un poco aunque yo entiendo que muchas veces pues uno pues va un poco emocional y se deja llevar y puede ser como yo llamo el dedillo rápido pulsas y entra en el mercado y a lo mejor puede estar ante una falsa ruptura no hay que tener muchísimo cuidado con ello no nunca vamos a tener una garantía de que cuando abramos una posición se puede llegar a nuestro objetivo no nunca lo vamos a saber realmente no somos videntes por desgracia entonces pues hay que tener un poco de precaución no digamos insisto siempre el análisis técnico se basa en probabilidades y el análisis fundamental se basa en expectativas certezas ninguno tanto un sistema como otro fijaros que tiene un poco que ver realmente pero ninguno de ellos puede hablar nunca de certeza como bien sabéis pues a la hora de los grandes inversores ninguno de ellos son capaces de decir si cuando abran posición alcanzar el objetivo desgraciadamente hay muchos analistas técnicos que si te dan por hecho y te aseguran que va a llegar su objetivo y yo como ya me conocéis ya me vais conociendo bastante ya llevamos bastante tiempo juntos sobre todo los más veteranos yo voy paso a paso a mí eso de asegurar nada yo no tengo seguro nada en la vida a excepción de que sé que algún día voy a morir me esa es la única certeza que hay en mi vida que algún día moriré igual que todos vosotros verdad todos tenerlo tenéis seguro el resto nunca se sabe podemos convertirnos multimillonario a lo mejor a lo mejor acabar mendigando eso es relativo no pero sí que es una única verdad y es que todos vamos a morir ricos pobres listos y tontos guapos feos gordos flacos blancos negros todos vamos a morir por tanto yo ese poder psicotrónico que tienen algunos analistas técnicos positivos sin comprenderlo pero bueno no el tema de del que tenemos que hablar ahora mismo quitamos bancos santander gráfico diario bueno puede ver como desde aquí el lunes a jueves veis el rango veis el rango movimiento lateral sobre todo veis la mecha está empujando bastante el juego ya empezaba un poquito movimiento el viernes ya han comenzado con un hueco pero veis la mecha superior bueno pues ha ido desinflando porque realmente bueno pues ha empezado muy bien con muchísima alegría el ibex pero el ibex tiene un arranque muy bueno pero el problema es que las carreras largas pues si no la aguanta bien y acaba desinflándose y todos los que me siguen por twitter pues ya sabéis que están muy de cachondeo con ese tema a mí me hacía muchísima gracia el jugueteo que estaba viendo no porque es que la verdad que no era capaz de mantener el ritmo desde el comienzo hasta el final no pero bueno son cosas que ocurre así que se ha estado deteniendo como vemos en gráfico diario en una zona que es muy importante veis zona de soporte entre 550 555 aquí sé que tenemos una ruptura para apoyarse en un soporte aquí estamos con una formación de cuña que tenemos ruptura según marca la teoría muy bien este en esta ocasión realmente no siempre ocurre pero las probabilidades siempre pueden indicar que si debería de ocurrir a favor de lo que nos indica la teoría no muy bueno y bueno pues aquí había un doble techo doble techo de los que se está hablando mucho más está preguntando por este doble techo y creo que lo he dicho ya muchas veces hay que esperar una confirmación por favor sin confirmación no entremos no entremos para eso está en uno de los vídeos precisamente del curso análisis técnico que está en una de las listas reproducción del canal youtube en el que hablo es curso análisis técnico y hablo en uno de los vídeos sobre los doble techo y doble suelo y necesitamos confirmación esa confirmación viene de esta línea que tenemos aquí en este caso como estamos con un gráfico diario vendría por un cierre un cierre diario por debajo de este mínimo y mientras no tengamos un cierre por debajo de dicho mínimo no tenemos doble techo y la situación ahora pues está un poquito complicada no lamentablemente hay que tener abierto posición corta antes de esperar la confirmación y quién sabe si esto no puede decir irse hacia los 5 80 euros sería una faena no porque por no esperar la confirmación es una probabilidad lo mismo que luego vemos la semana que viene que que cae cae por debajo 5 40 y se va a tantear la zona de soporte entre los 5 25 5 30 pero hay que esperar vamos a esperar no nos adelantemos el acontecimiento no nos adelantamos yo no lo recomiendo para nada es siempre como digo y lo sabéis todos los que me hacéis siempre alguna preguntilla respecto sobre los patrones vamos a esperar una confirmación precisamente con el ibex si con el ibex hubiéramos esperado la confirmación en cierre semanal no nos habríamos no nos habrían pillado posicionado largo no nos habría ha ocurrido nada pero entramos a la primera de cambio que vemos un día que se emociona el ibex y ya veremos posiciones largas y luego pasa lo que pasa y en gráfico semanal como ya hemos visto en el ibex no confirmó y eso es importante por tanto ahora mismo está aguantando muy bien en esa zona y movimiento consideración y el pequeño tirón citó casi lo que le ha permitido pues bueno pues finalmente pues cerrar con ese 1,39 por ciento al arza vamos al bebé voy a movimiento lateral igual que el santander eso sí ha perdido esta semana un 0 89 por ciento a cerrar en esos 7 13 euros como estamos viendo un rango entre los 70 27 22 llevo una apreciación este 2016 de un 16 como hacer los 5 por ciento cual está fenomenal y bueno y es el rango que está moviendo lateral en gráfico semanal el bbva pues está oscilando entre los 704 podríamos hablar de los 7 euros y los 7 80 que sería nivel de resistencia de dicho movimiento lateral aquí todavía sigue la presión en la parte inferior realmente estamos viendo aquí por ejemplo fijaros aquí en un principio estuvimos hablando de dos posibilidades dos posibilidades teníamos cresta teníamos un valle de alguna cresta y que ocurrió volviéndose este lo mismo vamos a esperar que tengamos un cierre semanal por debajo del valle del mínimo del mínimo ese valle se mínimo entre los dos dos cresta que son los dos máximos bueno pues hubo quien decidió pues abrir posición corta antes de tiempo porque como ya dije cuando no se confirma un doble techo un doble suelo ante que estamos ante un movimiento lateral así de claro y que ha estado haciendo bbva pues lo hemos estado viendo movimiento lateral que sobre todo está centrado en esa como yo llamo centro del campo de fútbol estas dos líneas que tenemos aquí en ese lateral ese centro campo de fútbol entre los 7 33 754 veis esta zona así entonces tendríamos un rango entre 77 50 que donde se está moviendo pues bueno pues el último mes en bbva sigue siendo la presión intentando presionar la la baja pero de momento no acaba de romper y mientras no rompa pues esto de abrir posiciones corta un poco absurdo que estamos fuera nada de entrar que queremos comprar no hay que comprar ni bbva ni santander bbva cuando rompa evidentemente por encima 780 santander un perdón santander es cuando rompa por encima de ese euro hay que esperar esas son las señales de compra esas son las señales de compra no antes ponernos aquí a comprar de cómo estamos viendo pues como tiene una moneda al aire porque pues a lo mejor yo compro pensando que puede irse 650 a lo mejor ya me hago yo mis cábalas de que se va a ir a los 7 euros 8 donde me dé la gana y resulta que el precio en vez de subir que hace se va abajo aquí no hay que estar los movimientos laterales hay que huir de ellos normalmente aquí es donde más dinero suelen perder los inversores y sobre todo los sistemas tendenciales suelen cometer muchísimos errores yo me consejo siempre existo en estos movimientos laterales esperar la ruptura bien es cierto y era algo que aplicamos pues un añito atrás saca yo no sé si por no sé bueno tengo una opinión personal pero no la no la voy a compartir con vosotros al menos públicamente pero bueno estos movimientos laterales se consideraban que lo más probable es que rompieran a favor de la tendencia previa es decir la tendencia previa del bebé a el movimiento lateral cuál es tendencia alcista claro muy bien veo que soy muy aplicado tenemos tendencia alcista tenemos ese movimiento lateral y lo más probable es que rompiera eso era lo que te enseñaban pues hasta hace un añito era lo más normal que ha ocurrido pues que también podría ser que este lateral fuera un techo claro porque estamos hablando de probabilidades las probabilidades hay un mayor número de probabilidades de que el movimiento rompa al alza pero también hay pues un porcentaje que podría indicarnos que estaríamos ante un techo y por tanto cambio de tendencia cambio de tendencia de alcista a bajista por no sé yo qué razones bueno yo yo creo tengo mi propia teoría pero no la voy a mencionar pues mucho este tipo de patrones como el movimiento lateral ya no se considera que son de continuación que era lo que se consideraba anteriormente hasta hace unos años lo mismo que los triángulos los triángulos hoy vais a encontrar o podéis tropezar con libros con algunos maestros que enseñen curso análisis técnico que os digan que los triángulos ya no son patrones de continuación si ya no ya no los considera ya no se considera patrones continuación antes ocurría lo mismo que estoy explicando el movimiento lateral o encontraréis por ejemplo imaginar que me voy a estar haciendo un triángulo y que lo más probable que ocurriera perdón pues que rompiera a favor de la tendencia previa bien fuera un triángulo simétrico un ascendente o descendente no necesariamente porque mucho antes confundían creía que porque un triángulo fuera descendente tú imagina imaginar vosotros que tenemos esta tendencia y empieza a hacer el bbva un triángulo sabe un triángulo descendente pues muchos pensaban que a lo mejor estaría haciendo un techo y rompería hacia abajo no los triángulos que fuera un triángulo descendente lo más probable es que rompieran a favor de la tendencia previa bueno pues hoy día esos triángulos ya no se consideran patrones de continuación hoy ha quedado reducido a lo que es la bandera y un banderín a eso ha quedado reducido los patrones de continuación en lo que hay con lo cual pues por eso digo que tener mucho cuidado y esperar yo por ejemplo en mi operativa en intradía yo los movimientos laterales pero la ruptura marco mi nivel de resistencia y soporte y cuando veo ruptura y me parece que la ruptura pues puede ser fiable dentro de esa fiabilidad que los mercados pues decido entrar ya sabéis que seguro y seguridad no hay nada aquí dos más dos no son cuatro lamentablemente no siempre manejamos probabilidades pero existen yo no entro no no entro aquí a no ser que a lo mejor está haciendo scalping dependiendo no en este caso por ejemplo aquí sería como mucho swing trading pero es que básicamente está moviendo vela que en una misma semana estamos de mínimo de soporte a resistencia y así con lo cual no merece la pena entrar en gráfico diario bueno vamos a ver voy a y fijaros nuevamente veis el bebé es la zona que ya nuestra ya más que forman parte de la familia no como no lo vemos más que vídeo tras vídeo esa zona entre los 70 47 12 que zona de soporte mirar cantidad de veces que se plantea en gráfico diario mirad 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 cómo aguanta y tenemos una pequeña pequeña perforación por estas pequeñas perforaciones no se ocurra abrir posiciones cortas se ocurre aplicar filtro yo lo explico muchas veces los filtros no voy a exponerme hoy también no y para eso está tenéis una lista de reproducción en youtube que hablo sobre patrones artistas que lo veis y aprendéis un poco siempre es bueno aprender y bueno pues desde luego está aguantando esa zona de soporte y como estamos comentando al principio es un movimiento de consolidación mirar como en bbva si prácticamente tenemos esos cuatro días tenemos el lunes que sí como aquí está vino de arriba abajo pero ese movimiento lateral es el momento de consolidación claro si aquí perdemos la zona de 70 47 euros pues nos vamos a ir a la siguiente zona de soporte que está comprendido entre los 62 65 esa sería la siguiente zona de soporte que tendríamos en gráfico diario no obstante pues claro ya habría que aplicar un poco por gráfico semanal pues el objetivo que como ya hemos visto en anterior ocasiones que bueno pues se ha aplicado cuál sería el objetivo pues sería un poco por debajo de esos 6 38 que sería la banda inferior de la zona de soporte que tendríamos en gráfico semanal pero no lo voy a nuevamente a trazar hasta esperar que tengamos rostura otra vez a lo explicado para que veáis hacia dónde podría ir tener una orientación de hacia dónde podría ir el precio pero no quiero tener trazado ningún tipo de objetivo por supuesto que realmente pues no tenemos nada ahora mismo con lo cual movimiento lateral en fin bueno de momento pues estamos viendo esa situación con el bbv con esa pérdida de 0 89 por ciento semanal vamos a seguir verdura y verdura que bueno pues se ha perdido un 0 60 por ciento a cerrar esos 6 43 en un rango 6 43 6 54 bueno pues de los 7 euros pues lo estamos viendo caer lleva tres semanitas pero estamos viendo como cada semana ya el tirón de los bajistas se va reduciendo se va reduciendo conforme se están acercando a la zona de soporte comprendido entre los 6 25 6 40 no y por tanto pues bueno pues ya como y mirar que realmente está ganando con cerrando prácticamente en mínimos semanales pero mirar cómo se ha ido reduciendo el tamaño progresivamente por lo cual bueno esto ya nos están mostrando que estamos ante esa zona importante y bueno pues estamos en ese movimiento lateral es que está inmerso entre los 6 25 niveles soporte y los 702 bueno podríamos hablar de 7 euros como zona de resistencia del movimiento lateral es que está inmerso con lo cual pues aquí tenemos más de lo mismo a esperar así sigue desajando la margarita y mientras no haya ruptura por debajo como he dicho de eso si en concreto en este caso divertido la no tengamos una ruptura por debajo de 25 pues a estar que te cito el gran problema y como ya explican otras ocasiones es que no encontramos una zona rápidamente muy cercana de soporte que ha sido tanteado en un buenísimo ocasiones fijaros la de velas semanales que se han detenido en esta banda esta zona de soporte entre los 573 590 una zona muy muy fiable y esto podría a lo mejor cortar el camino hacia el objetivo teórico de este valor por en caso de tuviéramos una ruptura bajista ya que de lo contrario si aquí fueran capaces los bajistas en caso que hay una ruptura y cayera pues evidentemente no va no es que alcance el objetivo teórico para mí lo más probable es que fuera a buscar la siguiente banda que sea 525 porque básicamente aquí lo que hacemos es medir la apertura vale y bueno aquí incluso podemos tenerla perfectamente incluso ya traza el objetivo porque realmente bueno no importa muy poco no el objetivo va a ser da igual el punto donde acabe rompiendo el soporte como vemos horizontal no es como por ejemplo un triángulo o algún otro tipo de patrón no que es distinto que cada vez se llama canales cuña hay que buscar es justamente el punto de ruptura para trazar el objetivo pero aquí los momentos laterales da igual podemos trazarlo con antelación bien a la baja no yo muchas veces lo que hago el momento en intradía sabes que operó mucho en intradía en índice y en flores pues directamente ya trazo el objetivo al alza y a la baja y espero la ruptura que rompe al alza ya sé que mi objetivo estará 7 787 que rompe la baja pues ya tengo traza mi objetivo teórico teórico son objetivos teóricos no son objetivos que me invento yo que estaría los 544 no pero claro el objetivo a la baja en caso como decía pues esta zona esta zona que es muy importante muy importante si no fuera por esta zona yo no los 544 podría ser fácilmente podría ser fácilmente entre comillas pero yo apostaría más por quizás buscar y tantear la zona importante que como vemos aquí también tantea de numerosísimas ocasiones que sería esos 525 sabéis pero mi duda y como ya explica en otras ocasiones está en esta zona esto podría fastidiar la estrategia no obstante una vez que haya señal de ruptura yo mismo voy a decir espartano y espartanas tenemos señal de cortos en iberdrola si ocurre que tú tuviéramos que lo mejor se va hacia arriba rompe por encima de 7 euros y lo que os digo es espartano y tenemos señal en esos 787 con lo cual el momento hay que esperar como estamos viendo ahí ese movimiento lateral que está estamos viendo el corto plazo ese movimiento bajista que tenemos aquí como de los 7 euros hubo fallo ves que está cayendo veis rompió incluso nivel de soporte que teníamos aquí en 650 y mirar pues estamos ahí veis desde aquí aquí son las velas de la semana movimiento de consolidación aquí queda perfecto el movimiento con su gracia que estamos teniendo que está entre los 643 en concreto 6 42 y los 650 ese rangito el que se está moviendo ahora mismo está por debajo de 61.8 por ciento y como ya expliqué la semana pasada basándonos las probabilidades cuando se pierde 61.8 por ciento y la verdad que ya estamos bastante más bajo las probabilidades nos indican que podríamos ver ver el precio volver al punto inicial del movimiento que tenemos aquí trazado de este impulso alcista del mínimo al máximo cayendo por debajo de 61.8 por ciento las probabilidades de volver a esos a 25 pues aumenta y cuanto más vayan descendiendo pues evidentemente muchísimo más no obstante hay ocasiones en el que bueno podríamos ver aquí ese movimiento de consolidación y el precio que inmediatamente se fuera a la alza y podría irse a los 7 euros perfectamente esto ocurre en muchísimas ocasiones pero insisto estamos hablando probabilidades y por debajo como ya estamos que estamos ahora mismo por debajo de dicho nivel 61.8 por ciento por las probabilidades se decantan más por esa vuelta a los 625 bueno vamos a ver vamos a ver lo que ocurre no desde luego en los 625 es nivel de soporte resistencia soporte nuevamente soporte con lo cual él lógicamente sería el nivel es que debería de buscar pero vamos a ver por qué aquí vemos cómo se produjo ese momento bajista un pulva a la antigua zona de resistencia 6 64 670 que diga perdón la antigua zona de soporte lo que hizo fue tanto a lo que ahora actuaba como resistencia y a continuación ha vuelto a caer con lo cual vamos a esperar un adicto porque a lo mejor no hemos visto todavía el fin de este movimiento bajista en iberdrola hay que tener cierta precaución no obstante pero para mí la señal más importante pues evidentemente la tenemos el movimiento lateral que tenemos aquí y cuando rompa por debajo de 625 pues tendríamos esa señal vámonos a indites indites que bueno pues se lo está pasando muy mal aunque esta semana cerra en positivo un 0 72% cerrando en esos 29 48 moviéndose en una afilación semana entre 29 0 5 29 74 la tendencia que tiene aquí desgraciadamente es bajista indites está bajista no hay más vuelta a quedar bajista no solamente el corto sino también en el medio plazo esta semanita como hemos visto movimiento pero dentro de corto plazo que ya sabéis que estaríamos hablando de tres semanitas entre un día y tres semanas estamos hablando de corto plazo y por tanto como vemos el corto plazo es inclusive bajista bueno la semana pasada pues perdía nivel de soporte nivel entre los 29 60 29 93 una zona muy tanteada como vemos aquí zona soporte de movimientos laterales que no estuvo inmerso durante el 2016 el último tramo y principios de y prácticamente el primer trimestre 2017 hasta que finalmente hubo ruptura y se consiguió precisamente mirar aquí tuvo el objetivo cuando hubo ruptura que tuvimos con vela pues se marcó el objetivo 36 con 10 pues perfecto fue y lo alcanzó perfectamente y fijaros poquito después de alcanzarlo pues abajo abajo son las cosas que hay aquí me hace muchas gracias cuando se hablan de hay que comprar el máximo el máximo histórico vale pues aquí cuando empezó el máximo histórico aquí supuestamente supuestamente a lo que dicen algunos pues aquí con indites la alegría duró bien poco la alegría duró bien poco como estáis viendo que queréis que os diga no hay que hablar de tanta certeza no hay que engañar al personal y vamos a explicar las cosas con con tranquilidad y como son realmente estamos hablando y yo siempre insisto una otra otra vez probabilidades probabilidades si son son los grandes inversores y algunos de ellos los famosos inversores de valor como mister buffet y ni ellos mismos tienen claro si el precio se moverá y llegará al objetivo que ellos tienen trazado no queramos sea convertirnos en vidente vamos a dejar eso a otra serie de personajillo esto del tarot y demás pero una lista técnico lo que tiene que es marcar objetivo punto y tener claro a lo mejor te sale de la casualidad que tienes un gráfico claro marca un máximo histórico y el precio sigue subiendo pero fijaros mirar aquí un caso como al revés y con aquí pues lo que tenemos pues es tendencia bajista en indite desgraciadamente y bueno pues está intentando aguantar a ver si se mantiene pero vamos a ver vamos a dar una semanita más y como no recupere pues evidentemente pues podría buscar como vengo comentando pues la zona 26 23 26 78 hay que tener mucho cuidado para mí indita en mientras no lo vea por encima 32 36 la situación pinta muy mal pinta muy mal para indite y la tendencia es lo que manda y nosotros como tenemos cooperar por favor de la tendencia aquí quien estaría bien situado el que esté corto ahora mismo el que esté corto hoy por el que esté corto vamos al gráfico diario bueno aquí tenemos el movimiento lateral la tendencia aquí lo que queda claro la tendencia en gráfico diario pues alguien sigue teniendo dudas tiene alguien todavía dudas con lo que está habiendo bueno yo creo que no tenemos ese movimiento lateral ruptura que se produjo tiene un objetivo teórico en esos 2805 vemos que se ha detenido en un nivel que viene de atrás en que el soporte 29 30 y es donde bueno pues se está moviendo a ser una pasada pues ahí ese movimiento de consideración veis aquí también esta semana que está haciendo veis en lo que comentaba ya al principio no que había indites estaba ahí dentro de la indite telefónica que estaban haciendo pues a un movimiento perfecto de consolidación pero esto puede ser simplemente una pausa para continuar cayendo o podría ser simplemente un punto de inflexión e iniciarse a continuación algún tipo de rebote pero no obstante tendría que hacer todavía muchos milagros como para considerar que la tendencia de bajista en índices se ha concluido o terminado como queréis llamarle me da igual con lo cual hoy por hoy la tendencia es bajista vámonos a telefónica y no hay que tener en cuenta que estos mil 17 y una depreciación de un 7 24 por ciento aquí lo único que puedes quizás puede decir ahogar las penas escueler dividiendo y un poco más ya está porque de regulación bueno el año pasado ya que el año pasado también estuvo de capa caída realmente indites tampoco fue una cosa del otro mundo vamos a telefónica bueno telefónica otro igual que indites que está en tendencia bajista esto no esto y telefónica que quede bien claro la tendencia o quede bien claro me gusta machacar pero que nunca queda claro en tendencia tendencia bajista iberdrola alcista techo en lateral bbva tendencia alcista aún más muchísimo más claro que en iberdrola y techo en lateral santander tendencia alcista y techo en lateral eso es lo que estamos viendo esto lo que estamos viendo a que son muy distintos lo que hemos estado viendo si los comparamos con indites vamos a ver en gráficos semanales y telefónica pues claro que vengo insistiendo con telefónica para mí esto es una caída programada y porque lo vuelvo a explicar para aquellos que incorpora por primera vez a mi canal bueno telefónica está cayendo de 50 50 céntimos desde los 10 50 se estuvo moviendo el rango de 50 10 cuando perdió los 10 fue a parar a los 9 50 de los 9 50 cayó hacia los 9 euros y de los 9 euros ya está jugueteando con los 8 50 yo no creo que nada yo no creo en el azar esto para mí es una caída pero muy muy controlada situación que hablamos anteriormente el 61.8 por ciento pues ahora mismo está jugueteando y para decirse a entender perdón telefónica está jugueteando con dicho nivel tenemos aquí está jugueteando cuando pierda la situación va a emporar y ya vengo advirtiendo hay que tener cuidado porque la situación como no mejore podríamos ir 7 50 7 80 continuar el movimiento bajista que tenemos aquí e igual que he dicho en indites aquí lo que hay que estar es posicionado a corto aquí pensar en posicionarse largo hoy por hoy si está moviendo que incluso la tendencia a corta plazo lo que vuelve a existir en un corto plazo según chart down sería menos de tres semanas y que incluso menos de tres semanas que lo tenéis 1 2 y 3 1 2 y 3 bueno si es que ha terminado plano 0,06 por ciento telefónica esta semana estamos bajista medio que es en la que vamos a utilizar todos los que operamos con análisis técnico y luego tenemos inclusive el corto plazo la tendencia bajista es más mientras esto no cambie mientras esto no empezamos a verlo por encima de 9 25 en correcto para mí la primera señal sería verlo por encima 9 13 y eso no nos significa nada significa que estamos ante un rebote todavía no teníamos una señal clara de que la tendencia bajista haya concluido pero podría ser quizá un primer síntoma de debilidad dentro de la tendencia bajista que nos lleva acompañando en telefónica es lo cual hay que tener muchísimo cuidado aquí estamos viendo pues la tendencia clarísima que tiene telefónica yo creo que no hay lugar a dudas y vemos como en niveles antiguo nivel de soporte ahí lo tenemos en esos 8 62 860 pues ha perdido y mirar aquí lo que estaba diciendo veis las velitas de esta semana e incluso de días de anteriores de la semana pasada movimiento de consideraciones que está haciendo no hombre realmente pues a mí telefónica pues me da igual hombre me gustaría que subiera no lo voy a negar no pero son las cosas que son las cosas que ahora mismo pues hay que aguantarse a mí pues indita pues sí sinceramente pues lo voy a decir me gustaría que llegara el subjetivo histórico 20 805 como voy a decir como decía aquí tenemos un objetivo y yo lo que quiero que se cumpla lo que no quiero es que no se cumpla evidentemente con telefónica pues como no tenemos un objetivo me da igual aquí lo único es simplemente llevarse tendencialmente a favor de la tendencia que bajista y tenemos una secuencia de máximo descendente y mínimo descendente pues esto opera tendencialmente y cuando cambie la tendencia de máximo y mínimo descendente a máximo y mínimo ascendente pues cerramos o vienen con empezamos a encontrar algún que otro tipo de señal aunque otro tipo de patrón de cambio de tendencia pues cambiaremos cerraremos posiciones cortas y punto santa pascua pero desde luego es mantener posiciones cortas vamos a ver si está ahora fallando yo necesitaría ver ahí en gráfico diario recuperarse y volver a subir por encima de esos 863 865 e intentar atacar la zona para mí de resistencia va a ser más importante que está comprendido entre el 882 892 que sería la zona importantísima que va a tener y a ver si fuera capaz de romper sobre todo la dirección que tenemos aquí bajista pues podría ser una primera señal de que algo se empieza a mover dentro de telefónica pero evidentemente joder la tendencia es clarísima mente vaquista no hay más vuelta de página así que bueno lo vamos a dejar aquí y nos vemos muy pronto en otro vídeo así que un abrazo y a pasarlo bien chao chau